Un pájaro llegó a un árbol para cantar un corrido Que le compuse a un amigo que en San José fue nacido Y en Cosa la Sinaloa el toño es reconocido Él radica en California de la vida disfrutando Con diferentes mujeres y sus primos por un lado Andan listos y preparados por si sucede algo extraño Trae una escuadra muy linda y un cuernito en su carro Lo quiere para defenderse y no para andar peleando Pero si le buscan bronca anda dispuesto a jalarlo Y un saludo para la rama de San José, la boca de Sinaloa El año 92 una tragedia pasó Su primo Manuel Jacobo, la muerte se lo llevó Toño comenta muy triste, fue lo que más me dolió Ya con esta me despido de San José y Cosa la Sinaloa El toño es muy decidido, no se les vaya a olvidar Anda listo y preparado por si lo quieren tumbar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!